No soy como tú. Soy más de lo que podrías ser. Es hora de entenderlo, de aprender la lección. No hay que contar con nadie nunca más, aquí o en otro lugar. Quise un día encontrar entre mi especie, un lugar. Pero eso fue lo más absurdo. No quise ver más allá. Mira la verdad. Mira el mundo en mi lugar. Yo tengo el poder. Me quieres desafiar. Mira la verdad. Tu fantasía debes dejar. Crece inmadura, tiempo es ya. Es la realidad. Mira la verdad. Tuvimos al crecer enorme ingenuidad. Sin dudar decíamos que la vida justa es. Pero llegó el momento, una verdad por enfrentar. Si de otros tú dependes, nunca un lugar tendrás. Cuando desees ese paso y sea tuyo ese lugar. Verás todo tan claro. Podrás sobrevivir si sola estás. Mira la verdad. Mira la verdad. Mira el mundo en mi lugar. Mira el mundo en mi lugar. Yo tengo el poder y me quieres desafiar. Mira la verdad. 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 Gracias por ver el video.